Estamos con el segundo video, ahorita la verdad que se le va a abrir el pastel porque viene bien sellado Ahí está el pastelito, póngalo al centro de la mesa Bueno doña Virginia, esto es lo único que nosotros pudimos hacer por usted en este momento tan rápido Pues espero que lo va a disfrutar en un momentito Así es, gracias, pero lo están haciendo con mucho amor y con mucho cariño, doctor Rolfo Yo sé que ustedes lo están haciendo con mucho amor, con mucho cariño, vecinos que somos, siempre nos han agradecido Póngale una de las velitas porque es que antes de cantar Ya tienen que estar las velitas puestas Ponelo bien, es que venía al revés, venía 25 decía Iban Pero ahorita va a decir 32 dijo ella Bueno le vamos a cantar lo que siempre se canta para el pastel, como se canta Uno que es tan bueno para cantar ahí, quiero ver un cantante, cantante guatemalteco A veces hay unas moscas ahí, atrevidas ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate mañana, mira que ya amaneció Hoy cantan el happy baby, happy baby como le dicen Happy baby to you, happy baby to you, happy baby to you, happy baby to you, happy baby to you Si no se termine 20, 30, 40, 50, 51, 52 52 Póngale juego a las velitas Gracias Vamos a prender las velas, pues ahorita esperame un momentito, solo vamos a prender las velas y que lo apague ¿De chatas a los dos? Bueno ahí está nuestro experto en llamas Bueno entonces Le damos ahora un abrazo Un abrazo a doña Virginia, la verdad que ella está cumpliendo años aquí Bueno ahí viene también su hija, su familia, amigos, vecinos No porque no saben, apenas sabemos nosotros también Bueno entonces así es como le dan el abrazo a doña Virginia, la mamá de Cleidy Como lo pueden ver, ahora sí apagar las velitas Que lo sople Que lo sople, águenle Que lo sople, que lo sople Que lo sople Así me lo agravo, bravo, bravo, bravo Ahora sí vamos con la mordida del pastel, miren nomás Que lo sople Bueno ahí vamos a ver si se anima a morder el pastel o lo partimos así nomás Vaya Se asustó porque lo pueden enterrar la boca dirán Bueno entonces es ella la que va a iniciar con la partida del pastel Porque es directamente para ella, pues gracias a las personas que nos están viendo Que nos van a ver en este video, la verdad que está doña Virginia aquí Va a disfrutar el pastel que le brindamos nosotros Aquí tenemos también a Roxana que quiere decir algo a la mamá Buenos días a todos los que nos ven Este Yo le quiero decir a mamá que Feliz cumpleaños Que la quiero mucho, que para mí Es una Gran madre Es una persona para mí Es muy especial Mi madre Yo la amo, yo la quiero Y me siento muy feliz De que un año más esté cumpliendo Y al lado de nosotros, verdad Así es Yo la quiero mucho mamá Y también la bebé creo que le va a dar un Le va a dar un abrazo Un abrazo también ahí a la abuela Les agradezco a ustedes por su detalle Ustedes son un amor de persona Doña Dodi Que Dios la bendiga Gracias, gracias A don Petro también Les agradezco mucho por este regalo que le han hecho mamá Pues un momento de felicidad, verdad Como siempre ustedes están atentos pues Así es Media vez nos llega al oído algo Pues nosotros siempre acudimos con las personas Muchas gracias Bueno, entonces vamos a iniciar con la partida Y luego pues Cada quien que coma un su pedacito Y El que no está pues le dejan un su pedacito por ahí guardadito Ya está aprendiendo Bueno, denle a los niños Porque los niños son los principales Que comen primerito Y la del pastel también Ahora los demás pueden esperar para más tarde La mañana Bueno, así es como disfrutan el pastel Ahora aguas y vamos a ver cómo le hacemos para ir a traer agua Que sea del pozo donde se agalaba ahorita Porque no hicimos ni fresco Ahorita vamos a ir a traer que sea un Un ¿Cómo se llama? Un agua de esas de Cébeno Le vas a poner una canción de cumpleaños ¿Podemos? Si Eh Voy a terminar de grabar y lo pongo Porque si no se me quita ¿Por qué no fuiste a hacer un...? No venden ellos ahí No También hay coca Hay pepsi Si Pues si trae uno para disfrutar Este Miren Si hay ceben Hay también Orange Si hay ceben Si hay ceben Traiga así una Una Ceben ahí porque Para bajar el pastel Porque aunque sea que esté mojado siempre se atora uno Es pastel de leche De tres leches No sé si tres leches o es frío Pero si se mira Sabroso Sabroso Ahí está el agua Pues estaba la tienda cerca Bueno Así como lo ven amigos aquí disfrutando en este momento La verdad que Aquí pues con doña Virginia pasándolo un momento tranquilo y feliz Ahí está la otra que tiene en brazo no come todavía Ah ya come? Ya No 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 la otra que tiene Bueno aquí todos disfrutando y compartiendo aquí en este día Mejor me quedo sentado Me quedo aquí parado 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 eh No 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 Ni No Lo Un poquito Bueno, es así que hemos llegado ya al final de esta fiesta, pues ahí está Doña Virginia, ¿qué quiere decir Doña Virginia? ¿Algo para despedirse ahí? Pues yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Por este regalito que me trajeron mi pastelito y así de que ahorita me voy a disfrutar mis pedazos de pastel, ¿verdad? Así es. Sí, yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Y todo su grupo que se pusieron de acuerdo para traerme mi pastelito. Claro que sí. Entonces, yo les agradezco mucho por este día, ¿verdad? Y por este día, ¿verdad? Que Dios me ha regalado 52 años de vida, ¿verdad? Y entonces yo agradezco también a Dios y a ustedes también, ¿verdad? Así es. Porque ya les avisaron, ¿verdad? Y entonces ustedes, ¿verdad? Ustedes se pusieron de acuerdo y yo les agradezco a ustedes y Dios que me los bendiga y bendiciones para ustedes también. Bueno, gracias, así es, Doña Virginia. Entonces dejamos este video, ¿qué? Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.